Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx presenta Muy buenos días queridos amigos, estamos dándoles la bienvenida aquí a sus labios de tinta, su amigo Rafael Sánchez, mi querida y súper bienvenida amiga Pita Escalona. Hola, buenos días a todos, aquí estamos de nuevo. Y don Fernando Acevedo, que vengo de correr una maratón. Pues hoy fíjense que estamos visitando las páginas de un libro, no de un libro, quiero decir de un autor, estamos visitando cuentos de Anton Chekhov. Yo particularmente quiero dedicarle este programa a María del Rayo Santillán Noriega, a Rayito. Ella me recomendó que hiciéramos esta revisión y bueno, pues va este pequeño homenaje a Chekhov en nombre de ella. En general, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece Chekhov visto ahora? Desde el punto de vista cuento. Sí, porque yo había leído obras de teatro que también me fascinaron. Había leído varios cuentos en una colección de cuentos rusos que leí alguna vez, venía la dama del perrito. Y ahora leyendo todos estos se me hace maravilloso, como que con poca descripción de sus personajes, o en todo el cuento describe a uno o a dos, no a más, y hace sentir, transmite a los lectores lo que él piensa. Claro, si es sentimiento de culpa, si es sentimiento de, bueno, si es amor, si es, y no necesita decirlo. Con la actitud de sus personajes, nos cuenta, nos transmite lo que él quiere decir en cada uno de sus cuentos. Entonces, como que tienen un tema, todos los que elegiste tú, Rafa, tienen un tema en común, como que no se da el amor, no sé cómo se llama eso, un desamor sería, ¿verdad? Algo así, pero no, no es desamor, es como que sí, pero no, del amor. Está muy raro, pero me encantaron los cuentos, los que elegiste. Mira, yo de lo que quería haber logrado captar, es que Shekhov es un narrador de la vida cotidiana de cualquier persona. En sus cuentos, sí, tengo también esta cosquilla, no sé si llamarle cuentos solo por la extensión, pero realmente no pareciera, aunque se ve que sí, no pareciera que contienen un elemento de la imaginación. Pareciera que nos están, que vio pasar a un tipo, lo entrevisto y narró su pesar en algún momento. En estos casos, ¿no? En el caso de los cuentos que nos sugerimos. Sí, como tú dices, tiene, como que son relatos nada más de lo que pasa, pero si te pones a analizar un poquito, como que sí tienen presentación, nudo y desenlace. Ah, sí, en ese… Desenlace, no nomás es la historia, sino que sí tiene elementos de cuento, aunque no pareciera, como dices tú. Sí, como que nos narra la vida, por ejemplo, Rafa nos decía que quería empezar con un cuento que sí es muy rico y nos dice, Rafa, vamos a empezar con la tristeza. Es terrible, terrible, sí, tristísimo. Bueno, ahorita vamos a desarrollarlo, pero el caso es que así como ese, donde el nombre del cuento nos dice ya de qué va a tratar, de qué va la cosa, como dicen los españoles. Entonces, hay algunos que no y que nos sorprenden, nos sorprenden en la mayoría de los casos gratamente. Hay otros que no me sorprendieron, me sorprendieron, pero me sacaron de onda en el final. Esa es otra cosa, tiene finales que no son finales, o sea, termina no como en un cuento o en una fábula de y vivieron felices para siempre o lo mató, lo enterró y luego lo agarraron. No, como te decía, haz de cuenta que está una película de la vida de alguien y él te empieza a narrar desde este cuadro hasta este cuadro. ¿Qué hay para allá? Es tu problema. ¿Qué hubo acá? ¿Quién sabe? Este es el pedazo que te da Shekhov y hay veces que te quedas así. Ay, qué bueno que has trabajado imaginación. Por ejemplo, a mí la mujer del boticario, le dije, mi cara, este es tanto cuento boticario. Para nada, eso era lo bueno, que se levantara el marido. Pero la tristeza yo creo que va a ser uno de los preferidos precisamente porque es la tristeza. Sí, para mí fue el mejor. A ver, cuéntanos tú, Rafa. Bueno, solo quiero decirles un par de cosas antes de acceder al cuento. Uno es que Shekhov, en efecto, es un gran observador de su tiempo, ¿no? Es un gran observador de su vida y de la vida de los demás. Y es capaz, entonces, de tomar estos pequeños detalles que conforman la existencia diaria para convertirlos en cuentos. O sea, si no cabe duda, son cuentos, ¿no? Ahora que estamos festejando que a Liz Monroe se le dio el premio Nobel de Literatura, viene muy a colación el asunto de Shekhov porque Monroe se basa en los textos de Oz. Es decir, está, es que el asunto aquí con, ¿está en tu ruido? Es que no puedo trabajar a gusto. Liz Monroe basa su literatura en este precepto de Shekhov. Ella construye a la manera shekhoviana estas historias que parecerían de la cotidianidad para hacer grandes cuentos, ¿no? Y eso mismo le ocurre a Raymond Carver, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos ejemplos de la forma shekhoviana donde la historia parecería que no es una gran historia, que no está pasando nada sobre lo que nos está contando y, sin embargo, en el fondo está latiendo una lava, una emoción difícil de explicar, ¿no? Y que entonces Shekhov, en lugar de centrarse en tratar de describir esa emoción, lo que hace es tomar, lo que decía Fer, ¿no? Esta postal, esta imagen de la vida diaria y convertirla en algo que nosotros vamos a terminar de construir, ¿no? Nosotros somos los que terminamos el cuento. En la tristeza, la estampa es un lugar frío, ¿no? Estamos ante nevadas, ante bosques, es que... Bueno, Rusia, su ciudad... La ciudad y los bosques, ¿no? O sea, están todo el tiempo... Mediados del siglo XIX, sí. Todo el tiempo hay nieve, estos bosques fríos, estos riachuelos, y esta descripción de la ciudad... ¿En qué año dices que ocurre, Pita? En la segunda mitad del siglo XIX. Y, sin embargo, ya él describe la ciudad como un espacio enloquecido, lleno de ruidos y de gente que está embarcada en situaciones que son diferentísimas a la vida campestre, a la vida del campo, ¿no? Donde uno puede meditar y llevarla en paz, ¿no? Entonces, aquí este hombre, en la ciudad, está este hombre y su caballo parados en la calle, en la noche, nevando. Los dos están ateridos de frío, están congelados. Dice Chekhov que el caballo asemeja a una paleta de esos que se les dan a los niños de tan tieso que se encuentran, ¿no? Está quietísimo, no parecería estar vivo. Y este pobre hombre está ahí esperando a que llegue un cliente. Él es... Él es un cochero. Un cochero. Y está esperando a que llegue el cliente de la noche, ¿no? El cliente no llega. Y los dos están... Cubiertos de nieve. Cubiertos, sí. Te dice las cejas, el filo del sombrero, las orejas del caballo, las cejas, todo cubierto de hielo. La crin. Hasta que llega un cliente. Un cliente que en realidad al final no lo es. Es un gendarme, un policía, un soldado. Y tienen esta facultad de ordenarte, hacer cosas y no pagártelas. Entonces le dice, vaya, lléveme a tal lugar. Y lo lleva a hacer un viaje, una vuelta, una corrida que no le va a pagar. Y este hombre, en el fondo, en este ambiente tan gélido, está congelado por dentro. El personaje, ¿no? Y está tratando de descongelarse, platicándole a alguien lo que está viviendo. Y no... Y no encuentra a quién contarlo, ¿no? Entonces con este primer personaje, intenta entablar una plática. Pero el otro no quiere. O sea, la gente está cerrada, quiere ir a lo suyo, ¿no? A su asunto. Bueno, el caso es que también él como cochero lleva una vida totalmente triste. Porque él es solo y su caballo. No hay más. Él vive en la ciudad porque necesita trabajar como taxista de antes, ¿no? Cochero. Y solo se va a dormir como a un asilo o una de beneficencia, ¿no? Donde llegan todos los indigentes, toda la gente que no tiene familia, que no tiene casa. Y llega a dormir ahí y nadie le hace caso, como tú dices. Llega a contarles de su trabajo. Oigan, fíjense, no encontré... Nadie lo pela, nadie le hace caso. Y quiere platicar con alguien y no. Quiere platicar. Al día siguiente se levanta y quiere platicar con sus clientes. No encuentra ni siquiera clientes porque es noche, porque es frío, porque nadie quiere pagar. Total, se suben cuatro mocosos, bueno, cuatro jóvenes y le dicen, a ver, llévanos por veinte. Copex. Copex. Oigan, no, eso es muy poco. Bueno, si quieres, si no, no. Entonces, él se tiene que atener a vivir pobremente. Y a los jóvenes quiere hacer plática de cómo es la vida que le cuenten, cómo es la vida de jóvenes. Y no lo pelan. Se ponen a platicar entre ellos. Y es muy triste. Todo el cuento es triste, aunque no te dice. Se llama la tristeza. Y está impregnado de tristeza cada palabra de lo que dice ahí, porque la soledad y la tristeza unidas, pues pobre hombre, ¿no? Y el frío y todo. Pero es como que también hace una postal de la Rusia de ese entonces. Está de repente entre, ¿cómo se llama este? San Petersburgo y Moscú, ¿no? Escribe de esos dos lugares principalmente y del campo. Y no encuentra con quién platicar. Bueno, yo creo que sí encuentra. Lo que no encuentra es gente que lo escuche. Él trata con, digamos, los dos grupos de clientes que tiene. Primero el gendarme este, el soldado. Y después el grupo de chamacos, de vándalos, se puede decir casi casi. Sí les quiere narrar su tristeza, ¿no? Porque él tiene una pena bastante grande. Pero, como bien dice Rafa, cada uno está en su bronca, cada uno está en lo suyo. De hecho, por ejemplo, los muchachos estos, hay un momento en que tú dices lo van a asaltar, lo van a golpear, etc. Porque incluso dicen, uno que va sentado, le dice a otro que va muy junto al cochero. Dile que se apresure porque va muy lento y si no, dale dos zapes, ¿no? Y le pega. Y le pega, le dice apúrate, apúrate, ¿no? Y pues el señor todavía, además de aguantar los golpes, es, ay, estos señoritos tienen muy buen sentido de humor, jajaja, ¿no? Es un viejito. Pobre. Ajá. Es un viejito, bueno, sí es un viejito que dice. Pues, ¿quién se queda tendrá? No. Los viejitos de antes eran más jóvenes. Me veo aquí haciendo esto, yo no debería estar haciendo esto, ¿no? Yo no debería, pero lo tengo que hacer porque quien lo hacía, pues, ¿no? Pero, pobre, y al caballo también lo trae asoleado con los latigazos porque a fuerza los que van quieren que vaya más rápido porque a dos por hora no van a llegar a ningún lado. Ay, sí, pobre, pobre hombre. Bueno, vamos a hacer un triste corte y regresamos. Un triste corte. No se vayan. 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 ¡Gracias por ver! 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 Pues tranquilamente viendo cómo cae la nieve o cómo cae la lluvia, no hay grandes aspavientos, todo está en calma y sin embargo todo está pasando. Fer nos propuso que leyéramos Veroshka y a mí me gustaría mucho que mis dos amigos aquí expusieran sus puntos de vista. Veroshka. Bueno, yo antes de eso quisiera decirles que ahora le tocó elegir a Rafa lo que íbamos a leer y escogió a Chekhov y nos puso unos cuantos, doce cuentos o doce cuentos o no sé cuántos cuentos que leímos para nuestro programa de hoy aquí en Labios de Tinta. Y resulta que yo dije, me voy a confundir cómo tantos cuentos, no puede ser, y no, cada uno es individual y no se mezcla con ningún otro, aunque pareciera que es de lo mismo que trata de la Rusia, que trata de más o menos gente de la misma edad, excepto el cochero este de la tristeza. Ah, y no vamos a contar el final, pues ese es el bueno de la tristeza. Eso es lo triste, que no vamos a poder contar el final. Bueno, como les digo, lean los cuentos, están padrísimos, todos son de muy pocas hojitas, en 10, 15 minutos ya leyeron cada uno, están muy bonitos. Y se van a dar una idea de cómo vivía la gente, porque sí, como tú dices, tiene una capacidad de observación y de descripción y de escritura, de narrativa, es un genio Anton Chekhov, me encantó. Y bueno, aquí Veroshka dijo Rafa que aparte de su selección podríamos escoger algún otro que nos hubiera gustado. Yo como nada más había leído La Dama del Perrito y ya estaba en la lista, pues no, no dije nada. No, pero estás encantada con el teatro de Chekhov. Ah, bueno, sí, el teatro, a mí me gusta mucho el teatro, sobre todo el pato salvaje. Y fíjate que yo me leí sobre los daños que causa, que produce el cigarro, y es una maravilla, también de dos páginas, es un monólogo. Ah, mira. Yo pensé que ibas a decir sobre los daños que causa leer obras de Chekhov. El cigarro, ah, qué padre. ¿Te acuerdas? No, eso son mil cosas, no, no lo leí. Sí, y ahora, bueno, entonces Fer escogió Veroshka, que es un cuento que ahorita estábamos entrando en polémica antes de entrar a... Si quieres, descríbenos el principio. Te voy a decir el principio. El principio es un estudiante que llega al... Perdón, ya es empleado. Ah, sí, es un empleado de estadísticas. A comentarle, a ver los escritos, a intercambiar, pues, a conversar con él, trabaja con él, siempre beben su coñac, toman su tecito, se la pasan muy bien todas las tardes. Es un hombre que se dedica a recabar datos y para después reunirlos, centralizarlos y producir estadísticas, reportes estadísticos del país, ¿no? Que sería lo que hoy es nuestro Inegi. Algo así, parecido, así como dato. Pero no os perdáis en el trabajo de este hombre. No, entonces, él va a casa de este magistrado. Y ahí, el señor este que le proporciona los datos tiene una hija, como de unos 21 años. No me acuerdo qué edad, pero siempre son entre 18 y 21 las chicas que aparecen ahí. Y es muy guapa, muy... Tiene cara como de tristeza, pero siempre muy modosita, muy atenta, lista, pero muy callada. ¿Sabes a mí, déjame decirte algo? ¿A quién te imaginas? Algo que me parecía muy interesante del cuento es que la muchacha no aparece sino hasta el final. Claro. Mientras tanto, él habla de todo lo que le ha gustado, pero está justo en el punto en el que se está despidiendo. Es la noche en que se está despidiendo de todos porque ya terminó su trabajo. Pero algo pasa, antes que yo me enteré cómo era ella, no sé si lo describe o no, aunque no aparece, sí, porque no aparece. Pero mientras, digamos que el principio... Él llega a despedirse, sí, del señor diciéndole que ya no va a hacer más estadística ahí porque ya tiene que regresar a la ciudad donde va a implementar los estudios que acaba de realizar. Entonces, se despide de él y dice, bueno, pues ahí me despide de su hija. Creo que ahí es donde la describen más o menos. Me despide de su hija que ya no tuve la oportunidad de verla, pero dígale que... Que muchas gracias. Que gracias por todo y que nos vemos. Bueno. Pero es un hombre de todo lo que se nos plantea, valga la redundancia. El hombre tiene 40, ¿no? 40 y 20, como dijera José José. Es que este hombre efectivamente se está despidiendo. En algún momento, al menos lo que yo entendí es que este hombre ha ido varias veces a ese pueblo y que cada vez que ha ido lo han tratado magníficamente bien. De hecho, él ha sido hasta huésped de este magistrado, de este señor, que tiene a esta hija Beroshka. Y de hecho, todo el comienzo del cuento es un... El decir en el diálogo, gracias, muchas gracias, son ustedes lo mejor, estoy muy agradecido, me encanta cómo son, qué bárbaro, no tengo con qué pagarles. Pero por debajo, en sus reflexiones, está no solo eso, sino también dónde está Beroshka, no la he visto, esta es la última vez que vengo aquí. No volveré a ver a ninguna de estas buenísimas personas jamás en la vida, menos que de casualidad me los encuentre yo por ahí. Y alguien se acuerde de mí y digan, ah, yo te conozco de cuando ibas a mi pueblo. Y todo esto es una reflexión que está haciendo mientras lo que dice es solo gracias, 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 porque se está yendo, según él, para siempre. Pero nunca piensa en Beroshka como un amor, piensa, no está, como buena persona, sí, ahí sí te la paso, como buena persona, sí, ah, ya no va a estar, ya tan atenta, tan linda, que siempre la veía y todo, pero no la ve con ojos así libidinosos, ni de amor, ni de nada, no, no va así. Sí, piensa en ella, pero entonces ya, bueno. En este caso no creo que haya libidineses. Lo interesante aquí está planteado de esta forma, a ver si lo capte bien, es este hombre despidiéndose, ya con sus libros y todos sus legajos que construyó antes de tiempo en la mano, comienza la partida, ya se ha despedido, empiezan los primeros pasos fuera del lugar, del pueblo, no sé. No, de la casa, es que es una como, una casa, sí, una quinta enorme, donde tiene patio y patio y patio, y después de los patios el jardín, y después del jardín entra el bosque y después ya ahí acaba la casa, entonces ahí se despiden. Y se va a ir caminando, además. Sí, ahí está un puentecito. Donde él finalmente están sus cosas. En el camino se encuentra Beroshka, y dice, bueno, pues no, yo ya me iba sin despedirme de usted, qué bueno que la veo, y empieza también a darle las gracias insistentemente, ¿no? Él es muy dado a eso, a ser muy agradecido, ¿no? Incluso quizás, no sé si a ustedes les pasó que de inmediato se dieron cuenta de lo que, de qué vivía este hombre, pero yo durante toda esa parte de gracias, 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 yo creí que era una especie como de seminarista que por fin se iba a tomar sus votos. O sea, le dice, salud, le dice, me voy, decía despidiéndose de ella junto a la portezuela, no me guarde el rencor, gracias por todo, pero gracias, este, no me guarde el rencor, se lo dice a todo el mundo. Con la misma voz cantarina de seminarista con la cual hablaba con el anciano, parpadeando y moviendo los hombres como lo hacía antes, se puso a dar las gracias a Vera por la hospitalidad del cariño y las atenciones recibidas. En cada carta escribía a mi madre acerca de usted, le decía, Si todos fuesen como usted y su papá, la vida sería una fiesta, toda esta gente es magnífica, son personas sencillas, cordiales, sinceras. ¿Para dónde parte usted ahora? preguntó Vera. Ahora iré a ver a mi madre en Orel, me quedaré allí un par de semanas y luego volveré a mi trabajo en Petersburgo. ¿Y luego? Luego trabajaré todo el invierno y en primavera viajaré de nuevo a la provincia para juntar datos. Ocnes se inclinó y besó la mano de Beroshka, luego embargado por una silenciosa emoción, acomodó su papá, ajustó el atado de libros, se quedó durante un rato y dijo, ¡Cuánta niebla! ¿No olvidó usted nada en nuestra casa? ¿Qué cosa podría ser? Parece que nada. Ocnes se quedó callado unos segundos más, luego se volvió torpemente hacia la puerta y salió al jardín. Espere, le dijo la muchacha, lo acompañaré hasta nuestro bosque. Marcharon por el camino, aquí viene una larga descripción del bosque, y él mientras dice, ¿por qué habrá venido conmigo? Luego tendré que acompañarla de regreso, pensó Cné, pero después de mirar el perfil de Vera sonrió afable y dijo, con un tiempo tan hermoso uno tiene ganas de partir, en verdad la noche es muy romántica, hay luna, hay silencio y todo lo demás. ¿Sabe Vera? Ya van 29 años que yo vivo en este mundo, pero no he tenido un romance hasta ahora. En toda mi vida no hubo una sola historia romántica, de modo que las citas, las alamedas de suspiros y de besos son cosas que yo solo conozco, solo de nombre. Eso es anormal. En la ciudad, cuando uno está encerrado en su cuarto, esta laguna no se nota tanto, pero aquí, al aire libre, se hace sentir con fuerza, hasta causa cierto fastidio. Bueno, vamos a ir a corte y ahorita les digo que hizo Vera. Gracias por ver el video. 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 Queridos amigos, seguimos aquí en su programa Labios de Tinta, hoy platicando acerca de Chejov. y yo les decía que Veroshka está despidiendo a este hombre que ha llegado de la ciudad, que se ha instalado durante algún tiempo en la vida de ellos, y ella al parecer le ha estado profesando amor, todo el tiempo le profesa amor, y él no se da cuenta y él no se da cuenta hasta el momento en que ella se le declara efectivamente, le dice lléveme con usted, yo quiero seguirlo, quiero estar con usted, todo lo que usted hace me encanta, me fascina y yo no puedo vivir sin usted. Y él se queda asombrado. Pero yo lo amo, ella se le declara con todas, y él se queda pasmadísimo, no sabe qué hacer ni qué decir, y dice, pero yo la amo. Y eso es terriblemente duro, porque la muchacha se da cuenta que no hay esta reacción que ella esperaba, ¿no? No, él dice, para amar, para que yo... Él ha estado ciego prácticamente, no se ha fijado en Veroshka. No, ni le interesa, por eso te digo, él dice, para amar se necesita que las dos personas coincidan en el mismo amor, o la balanza sea igual peso de amor, entonces, pues yo no la quiero, perdóneme, pero no, y le dice, ¿no? Yo no la quiero, así como usted me quiere, entonces no creo que la relación pudiera ser buena. De hecho, en algún momento, muy al principio, él sí platica algo de Veroshka, y de hecho hace la reflexión acerca de su propio trabajo, de que debido a sus estudios y su trabajo se ha medio aislado del mundo, ha vivido para trabajar, etcétera, y dice, bueno, no he tenido oportunidad de conocer a tantísimas mujeres. Entonces, de las pocas que hay aquí en este pueblo, Veroshka me parecería la más, digamos, la menos fea, la más, este, agraciada, la, no sé si la menos peor. Sí. Lo dice, no de una manera ofensiva, sino como diciendo, sin ser experto en mujeres, porque no he conocido una gran cantidad de mujeres, de las pocas que he visto, Veroshka se me hace la, una buena persona, una, si me tuviera que casar ahorita, sería a ella a quien la elegiría, pero hace la, la, la nota de que la elegiría a ella, porque no conozco a más, ¿no? Claro. Conozco a muy pocas mujeres, es, es, es la, la primera reflexión que hace de Veroshka al inicio del, del texto. Ya después, cuando llega la hora de que Veroshka le dice, pues, yo estoy enamorada desde que, la primera vez que estuviste en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, te vi, me gustaste, y bla, bla, bla. Pero todos se hablan de usted, para empezar. Sí. Es muy importante. Sí, se hablan de usted, y bueno, desde que lo vi, me enamoré. Sí, pero además, este, como que no pertenezco a este lugar, yo quisiera, pues, ayudarlo de alguna manera, lléveme con usted, seré su secretaria, le llevaré las notas, este. Entonces, ella, eh, no solo le declara su amor, sino su interés de salirse del pueblo, ¿no? De, de irse de ahí, porque ella siente que se está muriendo poco a poco de aburrimiento. Le dice, eh, imposible, tengo que acompañarla. Todo lo que decía Ognev hasta la última palabra le parecía a él mismo repugnante y anodino. El sentimiento de culpabilidad crecía en él a cada paso. Se enfadaba, apretaba los puños y maldecía su frialdad y su torpeza para conducirse con las mujeres. Tratando de excitarse a sí mismo, miraba la bella figura de Beroshka, su trenza y las huellas que dejaban en el polvoriento camino sus piececitos. Recordaba sus palabras y sus lágrimas, pero todo ello no lograba sino enternecerlo, sin excitar su alma. Ah, al fin y al cabo, uno no puede amar a la fuerza. Trataba de convencerse a sí mismo, pero al mismo tiempo pensaba, ¿y cuándo amaré sin que sea la fuerza? Tengo ya casi treinta años, nunca he encontrado mujeres que fuesen mejores que Vera, ni las voy a encontrar, maldita vejez, vejez a los treinta años. Vera caminaba delante de él cada vez más deprisa, sin mirar hacia atrás y con la cabeza baja. A Ognev le parecía que ella se había encogido de pena y que sus hombros se habían vuelto más estrechos. Me imagino que lo que acontece ahora en su alma, me imagino lo que acontece ahora en su alma, pensaba, mirándole la espalda, sentiría una vergüenza y un dolor como para morirse. Dios mío, en todo ello hay tanta vida, tanto sentido, tanta poesía que hasta una piedra se hubiera conmovido. Pero yo, yo soy un estúpido, un necio. Así es la cosa. La maravilla, la verdad. Algo que quería ver si coinciden ustedes, el asunto es que Chekhov construye sus cuentos de principio a fin con un disparador. En este caso es Beroshka, pero todo le pasa a él, ¿no? Todo le pasa al muchacho este, vamos a perseguir al muchacho, nunca sabremos qué pasa. Beroshka detona los conflictos que ya trae la persona desde dentro, ¿no? Exactamente. Y eso es una maravilla, ¿no? El asunto está, tú entras al cuento como entrar a un cuarto y descubres un objeto que es el que se supone que te han puesto, le han puesto la luz para que tú te fijes en él. Pero todo lo demás es lo que lo va a conformar, ¿no? La belleza de la historia está en los pequeños detalles que están ocultos, no en el foco, ¿no? El foco solamente es el disparador. Esa es una belleza en los cuentos de Chekhov. Algo parecido decías tú al inicio, ¿no? Así que es nada más un pedazo de la historia y además sí hay que fijarse en todo y complementado con esto tuyo. Claro. Y ese se parece un poco a Yonich, ¿no? Al final así como... Yonich, sí, a vecinos. Sí, un poquito. Sí, se parece mucho. El desamor, ¿cómo te digo? Al final no. Pero es que no sea desamor, es que no se da. Sí, no se da, sí. O se da en serio o no se da, pero casi en ninguno. Es una... un focus o una vista sobre las cosas simples, ¿no? Sobre las cosas de la vida diaria, sobre esta cotidianidad que en un descuido dejas que tu vida se te vaya, ¿no? Exactamente. Los personajes pierden lo más importante de sus vidas. En un segundo. Sí, en un parpadeo, casi sin darse cuenta, en una pequeña toma de decisión. Efectivamente aquí, Ognep, en el caso de Beroshka, no podrá encontrarse nunca una mejor oportunidad para amar porque ella lo ha estado observando, ella lo ha apreciado durante todo este tiempo. Pero ¿cómo le dice hasta el final? Pues taruga ella, ¿no? Desde un principio a la hora que iba a su casa, pues insinuársele algo, decirle ahora te quiero mucho o lo que sea. O me cae muy bien o lo que... y ya empezarle a tutear, pero pues ¿cómo? Chekhov... Inciernes. Sí, un poco ocultito. Entonces los personajes femeninos no se atreven a muchas cosas y los que se atreven reciben la maledicencia, tienen malos... una mala reputación casi de inmediato, ¿no? O se maldicen solitos. Yo insisto en el cuento de la dama del perrito, que eso le pasa a ella. O sea... ¿Quiere la libertad y solito? No, sucede lo que debe suceder en ese cuento. Nunca nos lo narran abiertamente, pero sucede. Ese es el chiste de Chekhov. Y sin embargo, todo el tiempo ella se está maldiciendo por haber permitido que sucediera, ¿no? Y ese es otro de los cuentos que no termina. Te quedas con... bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿no? De aquí en adelante. A ver, ¿qué pasa? A ver, Pita quería platicarnos de un escándalo. Un escándalo, es el que te gustó también, ¿verdad? Sí está muy bueno ese de un escándalo, porque cómo empieza que llega una chica que trabaja como niñera en la casa, le dan... Perdón, institutriz. Es que es muy diferente. O sea, no cuida a los niños, es una formadora. Sí, sí, instruye a los niños, sí, institutriz, porque hay otra niñera ahí. Hay una niñera, sí. Sí, hay una niñera. Es como la señorita Rottenmeier en Heiji. Ándale, sí, exacto. ¿Y se acuerdan ustedes? ¿No vivieron? Claro que sí. No vivieron. Claro que sí, sí. Entonces, ella llega a la casa donde está trabajando. Ahí trabaja, pero también ahí le dan asilo, tiene un cuarto, porque ella es un estudiante, ahora sí, ¿no? Entonces, además de ser estudiante, instruye a los mocosos. Y está el señor, la señora y 18 mil sirvientes más. Entonces, llega a su cuarto y ve el cuarto patas para arriba y dice, ¿qué pasó? Y las sirvientas lloran y todo. Pues, ¿qué pasó? Entonces, ella se imagina. Y uno de lector, yo me imaginé, pues ya se murió alguien, ¿no? No, hay gente saliendo de su cuarto. Y de hecho, atrapa a una de las mujeres. A una de las amas de casa. Reacomodándole el contenido en un cajón suyo. Sí, entonces dice, ¿qué está haciendo aquí en mi cuarto? ¿Qué me está haciendo? No, pues es que a la señora se le perdió su prendedor de quién sé cuántos rublos. Dos mil rublos. Y ahorita lo estamos buscando. Ya nos revisaron a todas. Dice ella, ¿cómo? O sea, están revisando. A mí no me van a revisar nada. Qué falta de respeto. Entonces, dice, a todas nos van a revisar porque no aparece el broche de la señora. De hecho, le dice, agradezca que a usted, yo me imagino que la tienen un poquito en más consideración que nosotros. Porque a nosotros nos revisaron. Físicamente, claro. Físicamente, ¿no? Sí, a usted nada más le revisaron las cosas. Lo importante, por eso he querido recalcar que ella es una institutriz, porque tiene un alto rango. No se le puede tratar como a la servidumbre. Ella es hija de un maestro. Tiene una posición diferentísima en la sociedad. Y eso es algo importante en las redacciones, en las historias que cuenta Chekhov. Las clases sociales están muy marcadas. Ella, por ser quien es, no debía haber sido tratada como una sirvienta común. El escándalo, que así se llama el cuento, no sabe uno si es el que arma la dueña por el broche perdido, el que arma el esposo cuando le dice a la muchacha, no se vaya porque aquí la necesitamos. Le voy a confesar la verdad. Le voy a confesar la verdad. O la misma sensación que siente. La institutriz que quiere demandar también, dice voy a demandar porque esto es un abuso, esto es una falta de respeto. Sí, en toda forma dice esto es un registro, ¿no? Todo es un escándalo en sí. Todo es un escándalo. No sabe uno a cuál escándalo se refiere la historia. Pero moralmente, emocionalmente, se van derrumbando los personajes, ¿no? O sea, la dueña, que es una maldita, que dice a todas me las registran, ¿no? No quiero a nadie que no sea registrado entre sus cosas. La servidumbre que se hunde, ¿no? Que agacha la cabeza, todos ya no quieren voltear a verse entre ellos incluso, ¿no? Y sin embargo, todos se dejan esculcar porque eso al final los va a liberar, ¿no? O sea, órale, yo me dejo esculcar, pero para que vean que yo no me lo robé. Pero no, eso nunca va a pasar. A todos les va a pesar siempre la marca de que son ladrones. O sea, el asunto aquí es que no te liberas. O sea, un registro no te libera porque el broche no se encuentra. Si lo hubieran encontrado en una de las mucamas, pues dirían, todas las mucamas son iguales. Aquí el escándalo es que es el hombre quien no ha robado el objeto. Ah, qué bueno, ya dijeron el final. Es que lo interesante aquí es cómo está narrado. Eso es bueno, no, ya la institutriz se va a ir de la casa y dijo, yo no me quedo aquí porque aquí me están faltando el respeto y yo no soy ladrón y me voy. Antes de que termines esta historia, quiero decirte que vamos a un corte. No, no es cierto, no es cierto. Le confiesa el señor, díganle. Vamos a un corte. Le confiesa el señor. 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 Pues si queridos amigos Seguimos aquí en su programa Labios de Tinta Hablando de los cuentos de Che Hop Y Pita dijo Ya no quiero hablar de otra cosa Que no sea el cuento No, el final del escándalo El final del escándalo Ya después de que Revisan, esculcan toda la casa Revisan a todas las Trabajadoras y los trabajadores de ahí Entonces ya que se va La institutriz El esposo de la fulana, del broche Le dice a la institutriz No, no se vaya por favor Quédese, le voy a confesar una cosa Yo le robé el broche a mi mujer Porque ya estoy harto De cómo me trata No, además porque necesito el dinero Necesito el dinero Porque todo mi sueldo Se lo doy a ella Ella se lo ha gastado Y yo no tengo para gastar Entonces con eso Voy a gastar yo Porque además ese broche Me lo heredó mi mamá Es de mi familia Ella se quedó con todos mis terrenos Con todas mis cosas Y no me da ni un centavo Es una esposa controladora Entonces sí Y su hermano Y todos me quitaron todas mis propiedades Y no tengo para gastar Entonces por eso le robé el broche Que además es mío Bueno Y ya Así es Pero sí está bueno Sí Le ruega que se quede Y al parecer la mujer no Que con ella puede platicar Dice yo voy a venir Si usted se queda Vengo a platicar con usted Todas las noches Ay sí Que el señor esté con nosotros Sí Cómo no Una perra cara El maduro oficial de infantería Dubov Y el voluntario Naps Sentados uno junto a otro Bebían unas copas Magnífico perro Decía Dubov Mostrando a Naps Su perro Milka Un perro extraordinario Fíjese bien Fíjese en el morro que tiene Lo que valdrá solo el morro Si lo hubiera un aficionado Tan solo por el morro Pagaría 200 rublos ¿No lo cree usted? Si no es así Es que no entiende usted Nada de esto Sí que entiendo Pero Es un settler Un settler Inglés de pura raza Para el acecho Es asombroso Y como olfato Dios mío Qué olfato el suyo ¿Sabe cuánto pagué por Milka? Cuando no era más que un cachorro Cien rublos Soberbio perro Ven acá Milka Vibrón Vribón Sonó raro Pero Sonó Milka bonito Ven acá perrito Chuchito mío Dubov atrajo a Milka Si así Lo besó entre las orejas A sus ojos Asomaban lágrimas No te entregaré a nadie Hermoso mío Tunante ¿Verdad que me quieres Milka? ¿Me quieres no? Bueno Márchate ya Exclamó de pronto el teniente Me has puesto las patas sucias En el uniforme Pues sí Naps 150 rublos Pagué por este cachorro Desde luego ya sé que los vale Lo único que siento es no tener tiempo para ir de casa Y un perro sin hacer nada se muere Le falta sobre qué utilizar la inteligencia Cómpremelo usted Naps Me lo agradecerá toda la vida Si no dispone de mucho dinero Se lo dejaré por la mitad de precio Lléveselo por 50 rublos Róbeme No querido Si Milka hubiera sido macho Quizás lo comprara Pero ¿Qué? ¿Milka no es macho? Se asombró el teniente ¿Pero qué está usted diciendo Naps? ¿Que Milka no es macho? Entonces ¿Qué es usted según? ¿Qué es según usted? ¿Perra? Pero qué bárbaro Qué chiquillo Todavía no sabe distinguir entre un perro y una perra Me está usted hablando como si yo fuera ciego O una criatura Se ofendió Naps Claro que es perra A lo mejor usted también piensa que yo soy una señora Vaya, vaya Y decir que ha cursado usted de estudios técnicos No, alma mía Este es un auténtico perro de pura casta Es capaz de dar ciento y raya a cualquier otro perro Y usted me sale con que no es perro Perdóneme Mijail Ivanovich Pero me toma usted sencillamente por tonto Hasta me ofende Bueno, bueno Pues nada entonces No lo compre si no quiere A usted es imposible hacerle comprender nada Esta es la historia de Milka ¿No? Se llama una perra cara Una perra cara Este hombre trata de deshacerse de su perrito Pero primero lo ensalza Deshacerse de su perra Diciendo primero que es perro En toda la literatura Y después de todo vamos a suponer que fuera perra Interrumpió el silencio el teniente mirando sombrero la botella ¿Qué importancia tendría eso? Mejor para usted Le daría cachorros Cada cachorro no valdría menos de 25 rublos Se los compraría cualquier encantado No sé por qué le gustan tanto los perros Son mil veces mejor las perras El género femenino es más adicto y más agradecido Pero bueno, en fin, si tiene tanto miedo usted del género femenino Quédese con ella por solamente 25 rublos Empezó en 250 y ya le va bajando A 25, imagínate que descuento Pero el otro dice ¿Yo para qué la quiero? Aunque me diera perro no tengo ni cómo tenerla Ni para qué, ni voy a cazar Ni voy de cacería No, no puedo Los animales también forman parte de las historias de Che Hop El caballo, los perros, las aves Él está muy en contacto también con la naturaleza Con los espacios abiertos y su reflejo en la ciudad Lo que no se alcanza a vivir ya en la ciudad Que a mí me gusta mucho la reflexión que hace Pita ¿No? En mediados del siglo a qué Pita 19 Del siglo 19 Estamos hablando de 1800 El asunto es que para entonces ya él describe las ciudades como lugares de locura Muy ruidosos, sí Sí, nada posible Donde todavía ni siquiera hay electricidad, pero bueno Ni coches Ni coches Todos son a caballo Y hay trineos Sí Está muy bien Muy bien descrito todo Me encantan los bosques No, sí Bueno, ya No, es que ya se nos va el tiempo Y son miles de historias más Queríamos la mujer del boticario Aunque todos los cuentos que elegiste El cuento que ustedes escobran Lo pueden encontrar en internet Están Todos están ahí En ciudadceba.com Ahí pueden encontrar Y lo decimos porque es legal Debido a que este hombre ya lleva más de setenta y tantos años muerto Por lo tanto, si alguien quiere publicar en internet todas las obras de Shehov Lo puede hacer Claro Sin meterse en ningún problema Y es un deleite para pasar el rato, un buen rato Y conocer un poco del Pues de todo Está la naturaleza, la vida cotidiana, como bien decían Sobre todo de una realidad que en mucho coincide Pero que sus ambientes son muy diferentes a los nuestros Pero las historias podrían ser actuales también ¿Sabes a qué me recuerda con Sobre todo con sus climas totalmente diferentes? Los cuentos de Juan Rulfo Los del Llano en Llamas También tiran a ese mismo Sacar La aburrición, la tristeza, la soledad, etc. De un campesino allá en un pueblo polvoso Como allá, la nieve Todo el entorno de estos dos escritores Por sí mismo alcanza para que te ponga el sentimiento O el pie aquí en el cuello Y es el escritor quien te hace así Y tú si te dejas o no, ¿verdad? Pero bueno Pero si las historias, bueno, el tema es actual Pero el ambiente es distinto Es lo que lo hace interesante, ¿no? La descripción de todos los vestidos Los peinados Los broches El transporte Pero el clima, la nieve y los bosques Eso sigue igual Y las historias totalmente iguales De infidelidad, desamor Y tristeza Sobre todo la tristeza Sobre todo, sí, mucha tristeza ¿Se acuerdan de este cuento Donde llega una muchacha A una, ¿cómo se llaman estos lugares? Donde venden botones Y... Mercería Y llega la muchacha A preguntar por un vendedor en particular Ay, ese es sensacional Sensacional Porque Chejo escribe En lo que En vendedor en particular Le empieza a pedir Oye, quiero unos botones amarillos Oye, ¿por qué no has ido a la casa? Es la historia de amor contada Entre el vendedor y la clienta Pero además la historia de amor Entre el personaje Entre él y ella Entonces se intercalan los diálogos Cuando las personas Porque están simulando Están disimulando Están disimulando Y cuando hay alguien que los ve Tenemos que dejar de vernos así Ay, no buenísimo No, porque el asunto Está en que ella Ve a este muchacho Como un amigo Y él está enamorado De ella Ella a su vez Tiene un novio Tiene un novio Que es de una clase social Muchísimo más elevada Y que Es un estudiante apenas Es un estudiante de medicina A parecer Y que está condenada Que me regaló su italiano Y que me regaló su traducción De Veroshka Bien Venga Gracias a todos Los esperamos el próximo lunes Y Síganos proponiendo sus textos Sus ideas Los esperamos en Labiosdetinta Arroba Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Gracias!